Los barandales del puente Se estremecen cuando paso Morena mía, dame un abrazo Dame tu mano, morena Para subir al tranvía Que está cayendo la nieve fría Si está cayendo, que caiga Que caiga poco a poquito Morena mía, dame un besito Échale como siempre a mi tarro del norte Eso De todas a ti te quiero De las demás a ninguna Morena mía, luz de la luna De todas a ti te quiero De todas a ti te quiero Ya con esta me despido Ya con esta me despido Cortando flores de azares Aquí terminan los barandales Aquí terminan los barandales